Vinimos aquí a la OEA a dar a conocer las terribles situaciones que han sucedido en Colombia, que vienen en orden constitucional. Colombianos y colombianas, acabamos de salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le tenemos noticia espectacular. Representantes a la Cámara por el Pacto Histórico anuncian visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia en el próximo mes de abril. En abril la Comisión va a estar en Colombia, recibiendo casos, quejas y peticiones. En un comunicado emitido a través de un video en Twitter, los congresistas Carmen Ramírez Boscán, Jorge Alejandro Ocampo Giraldo y Alejo Toro anunciaron una noticia significativa para Colombia. Según informaron, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará Colombia en abril para recibir casos, quejas, peticiones y hacer seguimiento a las recomendaciones previamente extendidas al gobierno colombiano. Este anuncio llega en un momento crítico, marcado por la denuncia de un golpe blando en proceso, el cual, según los representantes, no pasará. Esta declaración destaca la importancia de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vista como una oportunidad para reforzar la democracia y la gobernabilidad en el país. Pero también queremos comentarle a todos los colombianos y colombianas. Hoy vinimos a colocar la denuncia de la persecución que ha sufrido el presidente fundador de Fuerzas Ciudadanas. Además de abordar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes hicieron hincapié en la denuncia contra la persecución sufrida por Carlos Eduardo Caicedo Omar, presidente fundador de Fuerza Ciudadana. Según ellos, Caicedo ha sido objeto de una serie de acciones legales por parte del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, que incluyen tres procesos y medidas de aseguramiento con el fin de privarlo de su libertad. Carlos Eduardo Caicedo Omar, esta persecución que ha tenido por parte del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. En el video, también señalan alegaciones de irregularidades en las elecciones de la ciudad de Santa Marta, calificando al actual alcalde como ilegítimo y reivindicando la victoria de Jorge Agudelo. Esta denuncia pone de relieve las tensiones políticas en la región y la disputa por la legitimidad y transparencia electoral. Pero también aprovechamos esta reunión para denunciar el robo de las elecciones en la ciudad de Santa Marta, porque hoy tenemos un alcalde ilegítimo. Otro punto de preocupación mencionado fue la actuación de los órganos de control en Colombia, criticando acciones como el allanamiento al sindicato de FECODE y la destitución del canciller de la República, Álvaro Leiva Durán, en un lapso muy corto. Estos eventos son especialmente relevantes en el contexto de la actual visita del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a Colombia, resaltando la compleja situación política y social del país. La incoherencia de los órganos de control en Colombia cuando en 24 horas allanan un sindicato como FECODE. Los representantes hicieron un llamado a la sociedad civil y organizaciones para que presenten casos y argumentos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su estadía en Colombia. La esperanza es que este diálogo contribuya a fortalecer la democracia y garantizar el respeto por los derechos humanos y la gobernabilidad. Y en menos de 24 horas destituyen al canciller de la República. La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es vista con optimismo por los representantes, quienes la consideran una oportunidad para que todas las voces sean escuchadas y para reafirmar el compromiso con la democracia y el respeto de los derechos, incluido el del presidente a ejercer su mandato hasta el final. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estará en Colombia, la recibiremos en el Congreso. Este anuncio representa un momento significativo para Colombia, ofreciendo una plataforma para abordar preocupaciones críticas y trabajar hacia soluciones que refuercen la estructura democrática del país. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebramos la visita que realizarán en el mes de abril a nuestro país. La atención está ahora puesta en la preparación para la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el impacto que ésta pueda tener en la promoción de la justicia, la gobernabilidad y los derechos humanos en Colombia. Para que escuchen todas las voces y sobre todo para que blindemos la democracia en nuestro país y se respeten los derechos de nuestro presidente a ejercer su mandato hasta el último día. A ejercer su mandato hasta el último día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!